La mayoría de los países del Consejo de Seguridad de la ONU mostraron este lunes su honda preocupación por la violación de los derechos humanos en Afganistán y su temor a un eventual surgimiento del terrorismo en el país asiático tras caer en manos de los talibanes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que fue el primero en intervenir en la reunión de urgencia celebrada por el máximo órgano de la ONU, expresó las inquietudes compartidas por gran parte de la comunidad internacional. El diplomático portugués también hizo un llamado a la comunidad internacional para evitar que el terrorismo vuelva a echar raíces en territorio afgano. Por su parte, el representante permanente de Afganistán en la ONU, Gulen Isakzai, tomó la palabra tras el discurso de Guterres para mostrar su preocupación extrema sobre las promesas y los compromisos de los talibanes. En este sentido, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, instó a todas las partes a que garanticen la salida segura de los ciudadanos afganos y extranjeros que quieran abandonar el país. ¡Norway and Estonia!